Música Comandan magos ahí, de todo el mundo, espero que anden super bien como siempre, bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena espero que estén llegando bien a fin de año diciembre es un mes complicado, caótico para mucha gente pero siempre hay, aunque sea un rato, para disfrutar de unas buenas magias y el día de hoy vuelve un clásico, una parejita hermosa que hemos aprendido a amar en este último tiempo que es el reparte tortas y Sir Genchi que yo asumo que el reparte tortas es la galletita de Genchi la verdad que no lo sé, pero lo estoy asumiendo en este momento Celesnia Artefactus Galletitas Agro un arquetipo que cuando salió el reparte tortas armamos tenemos un video con las partidas en ese momento que los invito a que lo vean también fue realmente muy positivo el resultado y hoy me atrevo a hacerle un update a ese deck porque creo que hay varias cartas que han salido en la última expansión que calzan bárbaro en este arquetipo primero que nada, Sentinela de la Ciudad venimos jugando bastante con esta carta en muchos arquetipos se veía que iba a ser un gran naipe y acá calza bárbaro este es un deck verde-blanco agresivo con sinergias de artefactos nada más que decir, perfecto el Sentinela pero aquí se agrega, creo yo, muy pero muy bien Kellan viajero usado además de ser un drop 2 muy fuerte tenemos un montón de bichos pequeños para ir robando en este mazo la habilidad de poner un mapa, una ficha de mapa humilde por un maná le agrega un plus fenomenal a esta carta cumple muchísimas funciones distintas en este deck Kellan acompañado después de un par de relicarios de la Rosa del Crepúsculo que creo que en este mazo va muy pero muy bien porque vamos a tener cosas decentes para sacrificar cualquier fichita de comida incluso los shoteanos podemos sacrificarlos sin problema para jugar un removal de un maná que puede sacarse de encima cualquier cosa del oponente esta es una jugada de tempo muy pero muy buena y vamos a agregar también un par de copias de Mandar al Diablo que además de ser también un removal muy flexible en algún partido puede llegar a ser útil destruirnos algo propio para agregar dos artefactos como instantáneo al campo tope de curva de Sentinela para cuatro michicos que quede bien claro lo que quiere hacer este mazo salir a pegarle al oponente con todo y no hay que olvidarse de un par de prados sin sosiego para las partidas en las cuales fludeamos robamos alguna tierra de más tenemos cuatro tierras que pueden atacar como criaturas para rematar las partidas obviamente un mazo de cría de cierpe espectacular en cualquier mazo agro con artefactos y ni hablar del reparte tortas una carta que ya a esta altura sabemos lo fuerte que es todo esto dan un Celesnia agro mid bien humilde que es de esos mazos que realmente cuando logran ganar fuerte el oponente siente que le robaron es como cómo voy a perder en contra de un mazo verde blanco qué pasó esa es la razón por la cual amamos tanto esta combinación de colores porque todo el mundo siente que nunca hace nada demasiado fuerte y cuando te querés acordar te pegó un cachetazo infernal así que vamos a ver cómo nos va comienza el oponente tenemos una muy buena curva Skrelv Yoteano tal vez para turno 2 probablemente y Sentinela tenemos el otro Sentinela como para tratar de cubrir un poco la salida agro del oponente puede ser que hagamos Skrelv into Michiko también no sería ridículo o podemos robar la cría creo que vamos a jugar de esta forma voy a jugar Skrelv turno 1 igualmente siendo que en el turno 2 no puedo poner dos contadores más uno más uno en la cría porque disparo una vez por turno prefiero tener el Skrelv activo ya y hacer cría Yoteano en turno 2 y darme la chance de en turno 3 salir con Sentinela pegar por 3 y ya tener el Sentinela para protegerlo por ejemplo vamos en un Mirror de Celestia al oponente con ausencia patídica en turno 2 interesante vamos a jugar Yoteano acá no estoy seguro que está pasando en frente pero este partido va a ser muy distinto si encontramos la tercera tierra para turno 3 si podemos curvear al Sentinela de la Ciudad sin nombre para empezar a meter presión real poder pegar por 5 y todo oh wow ok eso me preocupa un poco en el sentido de que es posible que el oponente esté jugando iras puede llegar a tener de popular para este turno tal vez Sunfall acá no encontramos la tercera tierra no tenemos mucha opción tenemos que tratar de proponer un ataque letal para el próximo turno que me imagino que el oponente no va a morir porque algo va a ser en este turno dorsualeta apacible ganando vidas lamentablemente nos esquiva la tercera tierra pero no es tan grave entonces podríamos hacer mi chico bufeando el bruto de jengibre por ejemplo y atacando con todo acuérdense que las crías tienen toque mortal si pongo una ficha con Kelan me parece que el turno queda un poco débil honestamente creo que prefiero hacer esto y voy a bustear el bruto de jengibre porque me parece que de esta forma medio que esfuerzo al rival a champear el bruto de jengibre para prevenir la mayor cantidad de daños si el oponente decide tradear con alguna de las crías todo bien una muy buena señal porque significa que el oponente no va a limpiar el campo el próximo turno además de que se come un terrible pinión y asumo que el mazo del oponente debe tener un montón de placewalkers ¿verdad? si estás jugando ruptura de la chispa la pregunta es ¿cuál es el combo acá? ok qué gracioso porque la dorsoleta realmente es una buena carta en contra nuestro acá nos van a destruir el michiko y ganar 4 vidas asumo entonces por el momento realmente no es tan grave el tema es que no estoy seguro que está pasando enfrente esto si es grave no encontrar la tercera tierra nunca en el partido esto creo que es turno 6 ya si es un problema podríamos jugar la segunda cría podríamos poner una ficha de mapa acá y tratar de buscar la tercera tierra de esta forma me parece que es un poco mejor voy a tratar de poner el contador en el bruto de jengibre si no aparece bueno vamos con todo de nuevo vamos a atacar así cosa de que el oponente si quiere tradear con el bruto que trade todo bien pero pasan 5 daños es interesante porque hay muchos mazos que se quedan una mano de 2 tierras y 5 hechizos y si no encuentran la tercera tierra en todo el partido no tienen forma alguna de ganar y más allá de que lo que está haciendo el oponente tal vez no es tan poderoso oh wow está bueno ver que estas cartas dentro de todo incluso con el screw que estamos teniendo son capaces de jugar la partida asumo que este es el turno que el oponente juega su primer playbooker no flanqueador de cusil esa carta tiene destello si yo recuerdo bien así que el oponente podría no jugar Laura salvo que tenga otro plan tendremos que ver como rematamos la partida la verdad que el sentinela de anexo en este escenario no es una buena idea jugarlo si supongo que esto no está mal en teoría todo depende de lo que pase del otro lado voy a hacer así voy a tratar de pegar con ambas criaturas de esta forma el oponente para matar alguno de los bichos tiene que hacer un doble block si tiene algún removal desafortunado pero la verdad que este turno ya tenía que entrar el sentinela de la ciudad sin nombre ok bueno esto pone un contador y bufea la cría otra vez no cambia me imagino que el oponente va a doble bloquear y en el scry el rival dejó una carta en el tope así que me imagino que lo que va a robar es importante otra opción que tenía este turno es jugar el kelán en lugar de jugar el michico pasa el turno el oponente de en serio ok bueno lamentablemente no puedo tomar el riesgo de robar una carta porque necesito poner una criatura en el campo sí o sí para ganar ¿no? bájale ganjo ¿cuál es la última carta a la mano del rival entonces? ¿la ira de X que pone X fichas 1-1? sí es lo único que se me ocurre como posible lo gracioso de esto es que realmente digamos este partido está siendo un poco absurdo ya a esta altura pero este es un punto en el cual si el oponente no roba nada relevante jajaja prato sin sosiego y robamos la tercera tierra porque creo que tenemos tierras en el mazo ¿podemos ganar el partido? por favor tierra lo gracioso lo gracioso es que creo que es letal igual ¿verdad? porque entre el bruto y el yoteano entrando es suficiente supongo supongo que no es necesaria la tercera tierra ya realmente estamos primeros no tenemos turno 2 arriesgado por lo general quedarse una mano que arranca en el primer turno y no tiene nada en el segundo en este tipo de decks que realmente tenemos que aprovechar los primeros turnos sobre todo lo mejor posible pero aún así tengo muy buenas cigarras y tengo dos muy buenos drop treses y estoy en the play creo que me voy a quedar voy a jugar la cría de CRP para darme la chance de topdicar algún drop 2 si robo otra cría por ejemplo puedo hacer cría tierra girada y además ya tengo cuatro tierras entonces si robo un drop 2 y después quiero jugar un drop 3 lo puedo hacer también ok bueno no está mal de nuevo me parece que este lujo nos lo podemos dar porque comenzamos si comienza el rival tal vez esta mano la tengo que tirar donde el drop es muy importante para maximizar las chances de ganar tener la curva ideal dentro de lo posible el oponente decide hacer dos daños a mi cara en lugar de la cría se va a arrepentir muchísimo de haber hecho eso porque la cría gana vidas vamos a jugar centinela y pegar por dos estos dos daños que me hizo el oponente la cría los va a desarmar rapidísimo salvo que el oponente estuviera buscando tierras para poder jugar sus cartas eso es algo que puede pasar pero no tiene pinta que sea una buena idea realmente uuuh skrelv skrelv también skrelv no está mal acá y skrelv y segundo centinela y ya tener el skrelv activo por las dudas a partir del otro turno si no me parece una mala idea lo interesante es que igual si el oponente ataca voy a bloquear no me importa nada me parece que bloquear acá tiene sentido no necesito los dos bichos para poder ganar oh wow y que tiene pensado hacer con eso el oponente dos tierras y una lanza veloz y me termina rematando el centinela con rayo ahora eso es lo que pasa todo bien realmente realmente no me incomoda en lo más mínimo es el oponente gastando un montón de recursos un montón de recursos para reducir mi propio ataque ojo esa esa va a quedar arriba esa va a quedar arriba y es más me parece que voy full daños este turno saben que es lo curioso creo que voy a pegar con el skrell también realmente ya no me interesa dejar el skrell para defender mis criaturas pero tratar de matar al oponente cuanto antes porque el rival no tiene cartas en mano y estoy en 13 vidas que es lo peor que puede pasar acá que rayo le va a tirar el oponente a mi 6-7 para matarla y lo gracioso es que si muere ni siquiera la necesito para ganar el partido porque tengo el repartidor atrás si no es raro con selesnia en general tener buenos partidos en contra de monorred pero esto fue obviamente muy bueno que decir estas son las que funcionan primero primero que obviamente comenzar nosotros hace estas manos mucho mejores que si comienza el rival pero eso es cierto con prácticamente cualquier cosa y si esta es una salida de doble cría con skrell atrás jugar cría skrell es mucho mejor que jugar repartitortas porque voy aprovechando cada artefacto que bajo para poner contadores es importante interesante esto cambia de alguna forma como voy a jugar el turno me parece que realmente no en todo caso lo que puede llegar a pasar si lo ponen y estás jugando domain por ejemplo hay un mundo en el cual no jugamos el repartitortas hasta más tarde y vamos metiendo presión con lo que tenemos en el campo y guardamos el repartitortas para rematar una vez que el oponente ya haya jugado una carta tipo sunfall por ejemplo esta trilla no agrega blanco por ende probablemente el oponente no va a poder jugar un binding en este turno cartas que el rival podría tener es tierra enderezada menos 3 menos 3 ganando 2 vidas debe estar decidiendo tal vez entre jugar una tierra girada o jugar capaz la única tierra enderezada que tiene en la mano para matar un bicho en el segundo turno no hay muchas otras decisiones tan importantes para tomar puede ser que no esté jugando domain obviamente puede estar jugando golgari puede estar jugando shund eso explica muchas cosas eso explica muchas cosas vamos a jugar de esta forma entonces vamos a poner un mapa con Kelan creo que le voy a pegar gracioso podría pegar con el Screlva acá no es ridículo pero me parece que desde esta posición tan ventajosa no tiene sentido este trade es muy probable que lo beneficie al oponente más que a nosotros y bajemos el Kelan también está buenísimo tener el removal además va a ser probablemente muy fácil atacar el próximo turno con Kelan con todo va si el Kelan se roba una carta ya hizo demasiado ya poner el mapa para poner contadores acá y esto obviamente es un motor de ventaja de Cardass también es una barbaridad pero si ataca Kelan y roba un bicho encima es un descontrol ok entonces Shund Artifactos veamos quien tiene el mejor mazo de cría de CRP hay una tercera tierra girada acá no tierra renderizada ok entonces obviamente tenemos el Screlv activo el removal del oponente tiene que targetear al Screlv si o si que tal un relicario de la rosa este turno hermoso lo interesante es que realmente no hay ningún permanente en particular que querramos remover enfrente es interesante porque girar el Screlv no es una opción eso está claro el intercambio de una cría con Kelan por ejemplo no está mal no sé si es particularmente bueno yo podría tirarme a usar el mapa para poner un contador en Kelan por ejemplo a ver si encuentro una tierra también que no está mal porque dentro de todo la verdad que este intercambio no es tan grave definitivamente el repartetortas va a entrar al campo este turno eso es seguro ok vamos a jugar de esta forma primero oh excelente nada mal bueno entonces la verdad les digo es probable que Kelan no ataque este turno porque la otra opción que tengo es por ejemplo darle imbloqueabilidad en contra de verde por ejemplo para poder atacar pero este es un trade que realmente no sé si me beneficia ahora al mismo tiempo si el oponente va a poner un montón de artefactos en el campo estas criaturas van a crecer Kelan después no va a poder atacar a través de una 3-3 pues capaz si atacamos acá peguemos uy robamos una guarda encima que festival Kelan puso una ficha que puso contadores en las crías esa ficha robó una tierra Kelan atacó pegó por 2 y robó otra garta más que más puede hacer una garta magic no 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 que más se le puede pedir y tengo dos crías que van a hacer 5-5 el próximo turno el scale para protegerme de removal Kelan que sigue robando carta la galletita que donde las cosas se ponen bravas te cae a trompadas y dos piezas de interacción espectaculares en la mano también entonces este turno estamos para remover las crías directamente y hagan y hagan las cuentas creo que no es letal pero no está muy lejos si paliza me parece entonces esta mano en teoría curvea tiene un buen 1-2-3 el bruto de jengibre no es el mejor drop 1 del mazo es una carta que a veces es mejor encontrarla más tarde para sorprender con algunos daños imbloqueables aún así me parece que me tengo que quedar es una mano que no tiene interacción no tengo ninguno de los 8 removals que tiene el mazo no tengo una de ganjo tampoco pero tenemos un buen 1-2-3 y en varios partidos eso va a ser más que suficiente creo yo como para justificar la mano para poder jugar la mano igual entonces Rafinha pues en contra de Esper dependiendo qué versión de Esper esta mano no está mal oh wow lujo envenenado interesante lujo envenenado descartando rompementes encontramos otro bruto y otro michico dos robos un tanto pobres pero si vamos a encontrar la tercera tierra el próximo turno no me quejo y este Jace osa creer que está salvo el próximo turno ah roba carta igual Jace nos milea tres nos tira dos shoteanos al cementerio y quita esta carta del medio y robamos la tierra gracias arena gracias por ser tan coherente coherente juego el magica arena muy bien o sea gracias Jace también gracias oponente no sé a quién le tengo que agradecer un poco más hagamos sentinela tratemos de sorprender con un ataque letal con mis chicos robamos la cuarta tierra doble ah el oponente se me murió se me ha muerto porque voy a robar la cuarta tierra no aparte de tener todos los shoteanos ahí voy a robar la cuarta tierra ni voy a hacer la cuenta aparte que haga la cuenta el oponente yo realmente no no estoy interesado en hacer cuentas en este partido que me importa que la cuenta el oponente va al próximo game es el riesgo de estar jugando cartas que milean que enfrente hay un rival también en el partido en el comienzo hay que defenderse muchas veces no hay muchos partidos en los cuales podamos usar esta carta en turno 4 directamente y asumir que vamos a ganar está difícil nada mal nada mal las manos son de play con mi chico son muchos mejores que un de draw muchísimo esta carta cambia muchísimo si comenzamos o no y además esta mano tiene un poco de todo tiene los dos colores tengo un muy buen removal el mi chico me ayuda a meter presión además que en algunos matchups tener una carta de estas que nos ayuda a cerrar la partida rápido es muy importante muy importante uh kelan también si vamos con repartitortas primero igualmente podría jugar kelan en turno 2 para intentar ya empezar a atacar y robar cartas pero en contra de un mazo que juega negro en contra de esta tierra en particular hay muchas chances que el oponente esté jugando una buena cantidad de removal entonces salir con estos bichos antes me parece mejor le puedo sacar la ficha de mapa también al kelan y curvear el turno 3 perfecto me parece poca cosa pero teniendo un michico en la mano una fichita extra de mapa puede llegar a ser la diferencia en el partido esta tierra probablemente significa blanco negro no creo que el oponente esté jugando otro color por lo general son mazos de dos colores que tratan de jugar más duales por ahí el oponente juega blanco negro y juega muchas cartas de doble blanco triple blanco y doble negro también entonces decide jugar tierras de este tipo está muy bien pasa con man abierto así que no nos apuremos por el momento vamos a pegar antes de jugar nada vamos a poner una ficha de mapa con gelan tiene pinta que el oponente no tiene nada acá igual como siempre prácticamente todas las estrategias tienen cartas en contra de las cuales pierden medio automáticamente nosotros no es que siempre vamos a perder en contra de temporary lockdown pero nos va a hacer pelota fíjense que hacia el oponente va a tercer tierra exilio todos los permanentes de coste dos o menos este tipo de decks suelen sufrir mucho en contra de esas cartas oh wow tenía un removal el oponente solo que no podía matar ninguna de nuestros dos bichos pero eso es cierto para muchas estrategias ragdos sacrifice también suele sufrir mucho en contra de esa carta y además si sacarla cartas como esas son riesgosas en el sentido de que por cada partido en el que esa carta es espectacular probablemente tenga tres o cuatro partidos en los cuales la carta no hace nada que es una realidad porque temporary lockdown en contra de muchos decks es una carta que está súper muerta entonces el rival si tenía removal ahí entonces por el momento creo que hemos jugado las cartas de la mejor forma posible se va el repartitortas también ok bueno si el repartitortas este resuelve automáticamente voy a jugar un michico atrás perfecto vamos a tratar de apresurar el trámite acá no me hagas esto por favor ah ok tiene destroy evil en la mano también bueno lamentablemente va a destruir el shoteano entonces si tiene destroy evil el oponente va a destruir el shoteano en lugar del michico y eso significa que no llegamos a pegar acá y eso significa que este partido va a estar complicado voy a poner la pausa en el mantenimiento y en la main phase por si llego a querer usar el repartitortas para transformar una ficha en una criatura antes de tener que decidir que hago en el trigger de mi chico por si quiero bustear esa ficha por ejemplo que puede llegar a pasar entonces me imagino que el shoteano va a morir lo correcto es destruir la criatura acá en lugar del encantamiento me parece si muy bien y tendremos que buscar la forma de ganar este partido que no va a estar nada fácil puse las pausas y salieron por algún motivo vamos a robar primero a ver que encontramos otro repartitortas otro repartitortas es que el tema realmente acá es que estoy muy tentado a usar el relicario de la rosa para quitar esta ficha 1-1 el motivo siendo que este es el turno en el que esta ficha va a ganar la mayor cantidad de vidas este partido va a estar muy difícil muy difícil de ganar pero me parece que esta es la jugada correcta voy a sacar la ficha del medio para poder pegar por 9 y dejar el oponente en 7 vidas y veremos que hacemos después veremos si las repartitortas son suficientes o no para rematar la partida probablemente no pero me parece que esta jugada tiene sentido porque es el mayor daño que puedo hacer en esta carta ya el próximo turno capaz nos conformamos con pegar con alguna ficha por 4 nada más el michiko va a ser una criatura grande obviamente pero si el rival está jugando un mazo blanco negro controla y un montón de cartas que son muy complicadas de derrotar tenemos un mapa el próximo turno podemos transformar una ficha de comida usar el mapa tenemos cosas para hacer todavía pero por ejemplo si el oponente hace tierra y pasa con emperatriz selectus selectus y acabo de robar un centinela del anexo que lamentablemente no me gana el partido aquí pero vamos a empezar por esto otro reparte tortas creo que hay cosas mejores entonces yo podría usar el centinela para quitar la ficha pero si se fijan realmente no gano nada haciendo esto le pego 5 al oponente y si transformo una ficha para atacar también le pego 5 al oponente porque el rival está obligado a bloquear con el único problema que la partida se hace de noche el oponente va a tener un luteo gratis y una vida con el celestus pero aún así me parece que es correcto guardar el centinela del anexo de manera no porque es innecesario jugarlo acá si el oponente va a su turno hace tierra sunfall y yo podría haberme quedado con esta carta en la mano me termino arrepintiendo de haberla jugado ahí alguno diría que tal vez esto termina siendo mejor que darle al oponente una vida extra y la chance de robar y descartar que puede ser puede ser me parece que no lo vamos a saber al final del día sobre todo porque el oponente perdió landro si es capaz jugar esto simplemente para que no sea de noche tiene sentido también puede ser difícil porque después si juego esto el oponente hace tierra sunfall enderezo y de repente ya no tengo esta carta en la mano para quitar la ficha que entra al final con el anuncio de la boda o obviamente la ficha del sunfall que queda en el campo me voy a sentir un poco mal y acá en teoría que el oponente esté en 2 o en 3 no cambia la matemática del partido y el oponente puede haber robado la tierra por el turno directamente también es exactamente este ejemplo con la diferencia que yo no sé si esta tierra el oponente la robaba por el turno o no ni hablar pero lo que hay por el momento hagamos sentinela usamos el mapa mi chico mi chico me parece que no es algo muy útil acá creo que lo podemos tirar para abajo si este bicho se muere mi chico no hace mucho ayuda al sentinela a ser letal después eventualmente pero me parece que podemos encontrar cosas mejores ahora va a estar muy difícil cerrar esta partida ni hablar blanco negro es probablemente la combinación de colores que más removal puede tener en todo el deck literalmente todo lo que va jugando es removal cualquier mazo de criaturas va a sufrir va a poner una ficha 2-3 vampiro el oponente ese va a ser nuestro target con el sentinela del anexo de nuevo si hubiera jugado el sentinela del anexo el oponente hacía tierra sanfuel no iba a tener esta carta en la mano entonces veamos qué diferencia termina siendo acá no sé si voy a ganar el partido igual y de hecho alguna argumentaría que post sanfuel tener esta carta en la mano no cambia mucho porque esta carta sola no me va a ganar la partida pero desde esa perspectiva me parece que sí el sentinela del anexo puede sacarse directamente la ficha de la incubadora va a poner otra ficha con sorin por eso hace el segundo sanfuel el oponente por qué no sumar el sorin antes de jugar el sanfuel no es como no hay motivo ok vamos a dar pelea hasta el final acá mapa yoteano al cementerio nada mal pasemos es una muy buena exploración es la gran cosa pero no está mal pues este era un muy buen robo qué puedo pedir un michico yo sé que tiré un michico al cementerio pero michico acá no estaría mal porque forzaría al 3-4 a tener que champear acá ok voy a darle un turno más al partido el oponente ahora se va a ir a 6 vidas nosotros a 17 y de nuevo a 11 ok se va a ir a 7 vidas lo que significa que si por algún motivo el oponente queda sin bloqueadores podemos tener letal con un michico lo dudo mucho pero se imaginan que el oponente se haga daño con el sorin robando algo por ejemplo acá decide no robar la carta no va a pegar con todo ¿verdad? transforma la ficha pero no la usa para atacar extraño muy extraño voy a ganar las vidas me parece obviamente hay que tener artefactos en juego para este deck es importante ganando las vidas medio que reduzco un poco el potencial del michico pero acá ya más puede haber guardado un turno más voy a pasar un turno más acá probablemente destruya el anuncio de la boda para reducir un poco la fuerza del vampiro y el próximo turno tendría que encontrar otro sentinela de la ciudad tal vez michico todavía no sería un mal robo otro sentinela tampoco estaría mal bueno supongo que tengo que destruir eso ahora si el oponente pone otro vampiro 3-4 creo que pierdo el partido creo que tengo que conceder porque ahí realmente ok me encantaría que el oponente se atreva a robar un hechizo no es una tierra la tierra perfecta para este turno además bueno hagamos esto y veamos que robamos este es un partido que realmente no sé si se podía ganar pero acepto perder este tipo de partidos con estos decks el oponente jugó 3 sandfall y 4 spot removal en el comienzo de la partida muchos masos de criaturas van a sufrir en contra de eso realmente esto no va a ser suficiente no genji lo que tiene que tiene muchas habilidades cuando hay un playjoker enfrente pero ninguna de ellas es la gran cosa acá que puede pegar por 5 si traemos los 2 shoteanos no es suficiente para matar el sorin o si no es suficiente lo que puede doble bloquear shenji y sorin quedan 1 pero no se da cuenta el rival que shenji arrolla entonces si matamos el sorin y además bloquea el shoteano que se iba a exiliar no el shoteano que tendría que haber bloqueado que es el que estaba que es el que estaba en juego de antes de todas maneras no podemos ganar ok pero bueno me parece que fue un muy buen partido igual tal vez el oponente topdequeó la tierra porque le permití robar 2 cartas este turno no lo voy a no lo voy a saber aceptamos si se fija en la mano tiene problemas tengo una tierra girada lo que significa no puedo jugar la cría en turno 1 y al mismo tiempo no tengo doble fuente de verde que sería un gran topdeck acá una fuente de verde para poder hacer cría cría si no aparece una fuente de verde voy a tener que cambiar sobre todo en contra de un mazo de skrelb creo que cambiar la forma en la que juego el partido voy a jugar kelan en el segundo turno y hacer kelan sentinela acá obviamente voy a ofrecer el intercambio si lo ponen y quiere bloquear con el adversario ese no es un mal robo en cada turno que ataca es ventaja de cartas pero creo que tenemos que poner el sentinela en el campo uno de los sentinelas tenemos dos cartas llaman sentinelas obviamente si hubiera tener una fuente de verde enderezada la mano la hubiera jugado de otra manera probablemente hubiera hecho cría cría y otra cosa probablemente hubiera hecho cría kelan sentinela igualmente pero acepté ese equipo y esta tierra realmente me parece que le da un reach a esta baraja importante en algunos partidos muy buena salida del oponente turno a un ejército no sé a ver turno a tres a delin que tentado que estoy a buscar la cuarta tierra con el mapa que tentado que estoy realmente perder land drops acá es brutal no debería arriesgar verdad creo que no debería arriesgar probablemente hacer sentinela del anexo quitando el escrell para poder usar el segundo sentinela del anexo el próximo turno es suficiente pues si hago esto y no encuentro la tierra ¿qué pasa? esto se hace 4 o 5 al hacerse 4 o 5 en teoría puedo atacar y tradear con la delin si el oponente doble bloquea no es un tradeo que me favorezca me parece voy a hacer la jugada más pasiva tal vez pero la jugada que me parece que es más segura porque realmente creo que tengo una muy buena mano y acá no voy a atacar porque no quiero que el oponente doble bloquee con estos dos bichos al sentinel y me mate la criatura realmente prefiero mantener mis criaturas en juego este va a ser un partido realmente difícil sería fantástico encontrar la cuarta tierra el próximo turno para poder hacer cría sentinela número 2 por ejemplo bueno forzados a jugar el sentinela del anexo el próximo turno hay que recuperar esta 3-4 sí o sí el oponente acá tiene un ataque gratis con Adeline segundo escrel segundo escrel terrible porque realmente tengo que recuperar la 3-4 no puedo dejar que el escrel se desmaree y después el cátaro quede ahí protegido para siempre tengo que hacer esto obligatoriamente y obviamente necesito que el oponente no tenga otro bruto en la mano de ser posible eso no es un bruto y si no es un caballero errante de dos tampoco me viene muy bien si es otro adversario jugamos el partido tenemos una mano realmente muy mala más allá de que tengo muchas cartas en la mano porque estas cartas en este momento del partido no impactan tanto el game ok el oponente tiene una segunda copia de Adeline en la mano eso es lo que pasa o va a ser imbloqueable la Adeline acá wow protección contra blanco el oponente ok interesante en parte el oponente reconociendo que jugamos Celestia no vamos a tener tanto removal tampoco no me digas bueno que no aparezcan brutos puede ser brutos no se puede todo y si lamentablemente tengo que conceder la partida acá saben que yo juego las partidas hasta el final pero tengo que conceder porque el oponente va a ser bruto al sentinela este bruto va a sacarme otra criatura y va a tener el Skrelv activo para proteger los brutos incluso encontrando otro removal a partir del próximo turno realmente no voy a poder lidiar con eso así que esta partida se pierde bueno nada mal ganamos más de lo que perdimos que eso siempre es importante y creo que las partidas que perdimos tampoco fueron tan graves habla muy bien de esta baraja porque el partido en contra de Winnie en general no creo que sea malo realmente es un partido even en todo caso y el partido que jugamos ahí fue como contra un robo en particular y el partido en contra de blanco negro control va a ser difícil obviamente pero creo que el oponente jugó tal vez un poco más de removal que la media entonces dentro de todo me parece que el deck hizo un partido bastante honesto ahí estuvimos muy cerca de ganar creo y realmente las cartas funcionan muy bien entre sí pero muy bien el centinela de la ciudad calza fantástico en lo que este mazo quiere hacer y Kellan realmente también Kellan es una carta que también parece que está diseñada para calzar en este arquetipo una belleza así que quiero que me digan en los comentarios qué les pareció qué les pareció el update sobre todo si vieron el video anterior si no lo vieron vayan a verlo para ver cómo teníamos la versión anterior armada si no les parece porque yo realmente creo que las cartas nuevas le belearon el arquetipo pusieron el arquetipo incluso un poco más fuerte de lo que era antes y ya originalmente las partidas que jugábamos con este deck eran muy buenas las cartas nuevas lo hacen incluso un poco mejor así que déjenme dicho si lo han jugado si lo armarían distinto cómo lo armarían qué cartas pondrían qué cartas sacarían también que siempre leo todos todos los comentarios como siempre gracias por llegar al final de este video gracias por llegar a fin de año apoyando este canal como siempre les agradezco un montón les mando un abrazo enorme a todos nos vemos la próxima gracias